Vamos a pasar al estudio con nuestro compañero Franklin Guerrero para seguir comunicando noticias. Sí, muy buenas tardes, Ana Rocina. Vamos a continuar con NCDN fin de semana. Tenemos por la vía telefónica en este momento nuestro colaborador Tony Balbuena, quien nos cuenta sobre los disturbios que protagonizan estudiantes de la UAS en el curso de Bonao en reclamo del nombramiento de nuevos empleados y profesores en el centro de la Academia Estatal en esa localidad. Adelante, Tony Balbuena. Gracias, Franklin. Buenas tardes a los amigos televidentes de NCDN, una cobertura especial en vivo. Nos encontramos a esta hora de la tarde frente a las inmediaciones del Centro Universitario Regional Ciudad Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde donde las primeras horas de la mañana de hoy se han estado originando disturbios entre manifestantes y miembros del Comando Regional Ciudad Sur de la Policía Nacional. Las protestas son escenificadas por la Asociación de Empleados de esta Alta Casa de Estudios que pide a la Rectoría General de la UAS en Santo Domingo una reclasificación de los puestos de trabajos internos. Durante toda la mañana, efectivos del Comando Regional Ciudad Sur se han mantenido apostados aquí en esta zona del antiguo autopista Duarte en las inmediaciones del multicentro La Sirena para evitar males mayores. Varios micros, pequeños y medianos empresarios han tenido que cerrar sus puertas para evitar que sus negocios fueran agredidos a pedradas por los manifestantes, mientras que los miembros del Comando Regional Ciudad Sur, para controlar la situación, se han tenido que ver precisados a lanzar gases lacrimógenos a la parte interna, a un consiento de estudiantes dentro de las aulas. Los estudiantes han respondido con el lanzamiento de piedras contra los policías y oficiales que se encuentran a esta hora de la tarde apostados aquí en esta zona. Tenemos con nosotros en vivo para esta cobertura especial de NCDN Canal 37 al señor Juan Carlos Bautista, quien es el presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuéntenos, está en vivo para NCDN, ¿por qué es la protesta? Buenas tardes a toda la República Dominicana. Nosotros, como empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la presentación de los empleados Juan Carlos Bautista, quienes hablan, estamos llamando al señor rector, doctor Iván Grullón Fernández y a todas las autoridades universitarias a cumplir con los compromisos que han realizado con nosotros desde hace ocho meses y que a cada asamblea que realizamos solo nos traen promesas. Nosotros en estos momentos tenemos paralizado el área de la biblioteca y el área de consejería como labores administrativas. Nosotros los empleados llevamos el paro pacífico y los estudiantes que se solidarizan con la causa salen a las calles a protestar. Nos hemos reunido para paralizar esa práctica y hacer de conciencia pública, de conciencia nacional a la población, para nosotros ponderar a la población y aclarar que se ha querido malintencionar la solicitud que hacen los empleados. De su lado, el coronel Justino Rodríguez, del Comando Regional Ciudad Sur de la Policía Nacional, dijo que no permitirá desórdenes en esta área y que garantiza el orden público y la paz ciudadana. Escuchemos al coronel Justino Rodríguez. Muy buenas tardes a todos los oyentes, el CDN a nivel nacional, principalmente aquí de la provincia Monseñor Noel. Nosotros como representantes del orden público no vamos a permitir que ningún estudiante o empleado vulnere el libre tránsito de la ciudadanía tal como lo establece la Constitución de la República. No podemos permitir que los estudiantes de este centro y los empleados se conviertan como el gato y el ratón. Un día queman goma a los empleados y al día siguiente queman goma a los estudiantes porque los empleados no quieren trabajar. Nosotros no vamos a permitir, vamos a garantizar el orden público aquí en la antigua autopista Duarte. Esta es la situación que se vive en estos momentos aquí frente al Centro Universitario Regional Ciudad Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la antigua autopista Duarte en los predios del nuevo multicentro La Sirena aquí en la Villa de las Hortencias. Para NCDN, en Bonao, Tony Albuena.